Por ejemplo, en Poesía Movimiento, que ahora cumple 50 años de publicada, Octavio Paz y yo hicimos Mancuerna, y Chumacero y Pacheco se juntaron y tuvimos puntos de vista diferentes. Paz y yo queríamos que fuera una antología muy estricta, de 20 poetas. Pacheco y Chumacero querían que fuera de 80, y llegamos a un acuerdo que fuera de 40. Y creo que se volvió una antología de poesía icónica. Lleva más de 40 ediciones, y por la circunstancia en que se produjo, sigue siendo muy buena antología. Y sobre todo tiene ese prólogo de Octavio Paz, en el que analiza la importancia de la poesía mexicana dentro del contexto de las otras poesías en español, la hispanoamericana y la española, cuáles son las similitudes y las diferencias, y por qué la poesía mexicana es muy especial en el contexto de una literatura tan vasta como la castellana, pero que tiene una personalidad propia y también una gran creatividad en la poesía mexicana.